Hola que tal, mi nombre es Yolanda y me dedico al mundo del bricolaje y la carpintería y en esta ocasión os voy a enseñar esta grapadora de Ryobi a batería con el que podremos realizar múltiples proyectos nos permite hasta 60 grapas por minuto y con una batería de 5 amperios podemos tener una autonomía de hasta 1900 grapas incorpora la tecnología Airstrike con la que no necesitamos tener un compresor con el que ir detrás, con ruido, con cables con simplemente coger cualquiera de las baterías que tenemos de otra herramienta de Ryobi podemos empezar a utilizarla en la caja lo que nos viene es un pack de más de 500 grapas más este accesorio que es muy versátil porque lo podemos poner tanto en la izquierda como en la derecha para colgárnoslo en nuestro cinturón de trabajo o en cualquier superficie donde estemos trabajando otro detalle a tener en cuenta y muy importante es que nos lleva un protector de recambio el fabricante nos dice que una vez esté dañado hay que tirarlo y cambiarlo por uno nuevo lo que más me gusta de esta grapadora es su manejo, su fácil agarre, su versatilidad te la puedes llevar donde quieras ahora procederemos a hacer una demostración de cómo se utiliza la grapadora la podemos utilizar con cualquiera de las baterías de Ryobi One Plus 18 voltios simplemente abrimos el carrete y depositamos las grapas de la longitud que necesitemos las dejamos caer con las púas hacia arriba y cerramos asegurándonos de que está bien cerrado colocamos nuestra batería y ya podemos utilizarla accionando esta palanquita elegiremos si queremos una sola grapa o varias grapas en una sola pulsación vamos pulsando y vamos grapando por seguridad hay que estar manteniendo el gatillo para que no tengamos ningún percance la profundidad de la grapa la ajustaremos con esta rueda que tenemos aquí en el lateral para decidir si queremos que sobresalga más o que se meta más en la madera nuestra grapa esta grapadora te permite tener un calibre de desde 10 milímetros hasta 38 milímetros de longitud de grapa y un espacio entre 5 y 6 milímetros de ancho concretamente este ancho que tenemos aquí y la longitud sería esta además tenemos esta palanca de regulación para saber si estamos haciendo mayor fuerza o menor fuerza a la hora de grapar con su posicionamiento evitamos el marcaje de la madera y eso es una cosa muy interesante ya que otras marcas del mercado nos dejan esa marca indeseable en la madera que luego tenemos que ir retocando esta grapadora además incorpora una led para poder utilizar y poder ver mejor donde grapamos gracias a tener las baterías de Ryobi One Plus con las que podemos utilizar en más de 200 herramientas podemos seguir trabajando con otra herramienta o simplemente cambiarla por otra de mayor amperaje por ejemplo por eso Ryobi es líder en bricolaje por ejemplo con las paredes de Ryobi One Plus está despecialidad y listo عم